Hoy en día la causa Malvinas es una causa continental, eso nos ha permitido hoy que ningún barco con bandera de las islas pueda llegar a ningún puerto de América Latina. Y lo que nosotros estamos notando es que no solamente los gobiernos nos apoyan, sino también los pueblos. Hemos logrado que sea una causa de América Latina. El éxito de nuestra estrategia en Malvinas es precisamente que hacemos notar los peligros que significan la militarización en el Atlántico Sur cuando la Argentina de la democracia ha decidido hace mucho tiempo que la vía diplomática es la que nos va a dar los frutos y no nos vamos a apartar de allí. Y que queremos simplemente que el Reino Unido se siente a negociar. La Argentina en los derechos humanos ha logrado ser una marca país, se nos reconoce en todo el mundo eso. Pero no solamente como una actitud declamatoria o de declaración de principios en los foros multilaterales, sino fuertemente para cooperar concretamente con los países. Muchas veces por medio del Estado mismo, pero también por nuestra ONG. Nosotros, por ejemplo, apoyamos al equipo de antropología forense, no solamente para que ayude a otros países en lo que es su especialidad, sino también que entren equipos. Entonces, hoy en día la Argentina está entrenando equipos en muchos países del mundo para que equipos locales, para que sean los equipos de antropología forense de cada uno de esos países. El sur del mundo estaba acostumbrado a una cooperación norte-sur, en la que nos transmitían interesadamente algunos ejes tecnológicos. Hoy nosotros decimos, no, queremos cooperación, sobre todo sur-sur, y cooperación con transferencia de tecnología. Eso significa que, por ejemplo, promovemos que el INTA, el INTI, vayan a otros países y entrenen a otros equipos. Las mejoras tecnológicas que hemos tenido en materia de agricultura, la Argentina generosamente lo ofrece. Nosotros creemos que el ámbito del diálogo y la negociación tienen que ser potenciados. Fíjense, nosotros, uno de los ejes de nuestro disputo en Malvina, la carta más fuerte que tiene la Argentina, son las resoluciones de Naciones Unidas, que nos apoyan, que nos respaldan, y creo que es una carta política fuerte que jugamos frente al Reino Unido, que no cumple las resoluciones de Naciones Unidas, a pesar de ser un miembro del Consejo de Seguridad. Para nosotros UNASUR ha sido un gran hallazgo, porque en sus comienzos se pensaba que era, bueno, el enésimo foro multilateral donde nos vamos a juntar cada tanto y firmar alguna declaración. Bueno, UNASUR ha sido una enorme sorpresa para todos, porque está lejos de ser un organismo declamatorio. Es un organismo donde ha salvado la democracia. Ustedes saben que el primer éxito de UNASUR fue salvar la democracia en Bolivia, cuando estábamos ahora de una guerra civil y un golpe de Estado. También problemas entre los países, y en eso, de nuevo, la figura de nuestro presidente Néstor Kirchner, que por su mediación evitó una crisis grave entre Colombia y Venezuela. La posición de la Argentina frente a las crisis, por ejemplo, como de la primavera árabe, fue, estamos en contra y condenamos la masacre, estamos en contra y condenamos la represión interna de esos gobiernos, y creemos que hay que presionar para que se evite eso. Pero no estamos de acuerdo con intervenciones militares, que después tienen el objetivo, no de aconsejar la democracia, de fundar la democracia de esos países, sino más bien, y permítanme en este foro que es de amigos, y no un foro diplomático, que tienen como objetivo la expoliación de los recursos naturales de los pueblos del sur del mundo. Gracias por ver el video.